Se trata de Napoleón quien solicitó un préstamo por 50 mil pesos a pagarse en cuatro años, sin embargo sufrió de tres infartos y embolia. Eso le impidió trabajar y como consecuencia no pudo liquidarlo y en octubre del año pasado perdió el juicio de incumplimiento de contrato y procedieron a embargarle su casa en la colonia San Marcos de la calle Saturnino Errán, número 304. Yo pedí un préstamo a la alianza, a la caja popular, de 50 mil. ¿A pagar en cuánto tiempo? A pagar en cuatro años. ¿Y ya no pudiste pagar? Ya no pude pagar porque me dio cinco infartos y ya me sentí mal y ya no pude pagar. ¿Te sientes imposibilitado? ¿Y qué hizo la caja popular? ¿Te demanda? Sí, me demandó, meto licenciados. ¿Y firmaste pagarés? Sí. ¿Y te van a embargar o qué? Sí, me van a embargar. ¿Ya llegaron a tu casa? Ya llegaron. O sea que ya tengo embargada. ¿Pero qué te dijeron? ¿Que te dan un plazo para que te pongas el corriente? Me dieron un plazo de 30 días y por 30 días es mucho y mucho dinero y no lo tengo. ¿Y entonces cuánto es lo que debes actualmente? Se me subieron los intereses como a 79.000. ¿79.000 pesos? 79.000 pesos. ¿Y ellos están valuando tu casa para pagar esas $7.000? Sí, pero están valuando la casa. ¿Y el juicio cómo va? ¿Ya se terminó el juicio? Ya no hay nada que hacer. Como pudo, logró pagar hasta que sufrió el padecimiento. A partir de allí no lo hizo y el no poder lograrlo. La empresa de préstamos le exigió el pago y como consecuencia se acumularon los intereses y en menos de un año subió el importe al doble. ¿Qué pides ahorita? Pues a ver si me ayuda el gobierno municipal o a ver si consigo de otra forma. ¿No puedes trabajar ahorita? No, no puedo trabajar. Estoy casi operado. ¿Tienes familia? Sí, tengo mi hija, mi señora y todavía tengo una madre que depende de mí. Por lo pronto la casa aún no se paga ante el Infonavit y por lo tanto queda hipotecada hasta que no se liquide y pase a manos de la financiera. Hoy vive triste, enfermo y la desolación por la pérdida de su hogar. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.